El proyecto de ley para libertad religiosa y de culto no se convocó en este periodo de excepciones extraordinarias. Este dependerá de cuántas mociones propongan los diputados de otras fracciones. Costa Rica es el único país del continente cuyo estado tiene una afiliación religiosa. Un estado laico requiere de una reforma constitucional. Sin embargo, este proyecto generó puntos a favor y en contra, por si riñe o no con iniciativa de un estado laico. Lo que nosotros identificamos es que algunos han tomado el tema del estado laico para querer sacar a Dios de todo y para que las religiones más bien, lejos de tener libertad, lejos de que haya libertad religiosa, más bien haya opresión en contra de las distintas iglesias de todas las denominaciones. Entonces, yo creo que un tema no tiene que ver con el otro. Por otro lado, se plantea eliminar la ayuda que se le brinda a la iglesia católica. Seguiremos siendo católicos, seguiremos creyendo en lo que creemos, seguiremos aportando a la iglesia católica o a la iglesia protestante o a la iglesia evangélica o a la iglesia que sea, pero desde nuestra fe, no desde la posibilidad de los recursos del estado y de los impuestos de todos y cada uno. La ley plantea brindar exoneración de impuestos y la posibilidad de recibir donaciones públicas para las iglesias no católicas.